La canciller de Alemania Ser la canciller de Alemania durante tanto tiempo no es una casualidad, es un logro. Ella es desconfiada por principio, y cuanto más tiempo pase en el cargo, más aumenta su desconfianza. La admiro realmente, es increíble todo lo que tiene que aguantar, a todo lo que se enfrenta. Pero si alguien la molesta, sí que sabe imponerse. Creo que ya no sabe cómo le va a la gente normal, es algo que queda patente en su mandato. El carácter de un político no solo se refleja a través de su mandato, también somos seres humanos. München-Trudering, mediados de mayo. Es el primer acto electoral del año para la canciller. Aún quedan cuatro meses hasta las elecciones. Por favor, hacia atrás. Por favor, retrocedan un poco. Daremos unas salvas de honor para que le vaya bien en las elecciones federales. ¡Gracias! 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 shared en sí misma! En definitiva, Merkel se presenta de momento como reina de Alemania. Una reina que no se ensarsa en las discusiones de los políticos, sino que más bien intenta presentarse como alguien que está por encima de todo ello y que dirige el país desde arriba y con toda tranquilidad. Y hay otra cosa que sabe hacer y que no hay que subestimar. Sabe sonreír como por casualidad. Y esta sonrisa casual le sale muy bien. Pero basta ya, ahora tengo que hablar de los errores de su política. Pero sí que creo que de esta forma se ha labrado una posición. Hoy en día una de las mejores contribuciones que se pueden hacer a la política europea actual es, quizá, contribuir a lograr un equilibrio que resuelva las tensiones y que satisfaga, aunque solo sea parcialmente, a todas las partes. Merkel consiguió domar con este estilo los impulsos de su socio Sarkozy. Mientras se mantiene el eje París-Berlín, también se subordina el resto de Europa. Pero con la llegada en 2012 de François Hollande, el nuevo presidente francés, Merkel tiene que cambiar de estrategia. Los países del sur se rebelan contra el dictado de austeridad alemán, entorpeciendo el avance del motor germano-francés. A finales de junio, Monty protagoniza en Bruselas un show particular, la rebelión del sur contra Alemania. A puerta cerrada, el italiano ataca a la canciller alemana de forma inusualmente agresiva. Lo que hice en la tarde del primer día, el 28 de junio, fue decirle, discúlpeme, pero Italia no aprobará el paquete de crecimiento. Esto provocó, lógicamente, cierto nerviosismo, porque no es normal ejercer el veto en el Consejo Europeo. Después de una larga noche, la canciller abandona las negociaciones en la madrugada. Agotada, confunde los micrófonos. Sus últimas declaraciones no las concede a medios alemanes, sino a una cadena árabe de noticias y a un canal suizo. Monty la chantajeó, lisa y llanamente. Merkel se marcha derrotada de la cumbre. Quizá fue la primera vez en la que Alemania acudió a las negociaciones con una posición determinada, que luego no se convirtió al 100% en una resolución del Consejo. Bueno, al final los hechos hablan por sí mismos. Creo que en aquella cumbre no ocurrió nada. Por la tarde aprobamos el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Pacto Fiscal, también en el Parlamento Alemán. Lo que aprendí es que por muy tarde que sea, es preferible que organice yo misma una rueda de prensa. En Alemania, la situación inspira a los humoristas. Nuestra canciller, firme como una piedra, en medio de la tormenta europea. Y tres días después, tiene que ir a Roma, a una pequeña cumbre con el señor Monty y el señor Rajoy. Y estos estaban sentados y se dijeron, cuidado que viene la piedra. Juguemos a piedra, papel y tijera. Tú la envuelves y yo la troceo. ¿A dónde nos guía? ¿Qué es lo que hace? ¿A costa de quién ejerce su autoridad? Consiguió enemistarnos con casi todo el sur de Europa, lo que resulta francamente avergonzante. En verano de 2012, dos años y medio después del inicio de la crisis, Merkel viaja por primera vez a Grecia. Es entonces cuando Europa decide mantener al país heleno en el euro a toda costa. Decidí solidarizarme cuando estuve plenamente convencida de que se reconocían las causas del problema. La idea de base es trasladar a Europa la agenda alemana de recortes sociales, tanto a Grecia como a otros países. Pero, ¿a qué nos lleva esto? Les reducimos el salario a la peluquera y a la enfermera, despedimos al personal del sector público. Y ellos se preguntan con razón, ¿pero qué tengo yo que ver con la crisis? ¿La he provocado yo? Merkel puede percibir la ira en plazas de Europa, como en la de Atenas, ante el Parlamento. La gente la responsabiliza a ella personalmente de los recortes y los despidos. Con drásticas comparaciones. Me alegro mucho de que en Europa la gente pueda manifestarse y que yo pueda regresar sin temer que aquellos que se manifestaron no tengan que enfrentarse más tarde a represalia alguna. No ocurre lo mismo en todo el mundo. Angela Merkel cambia su relación con Europa. El dominio alemán sigue preocupando. No queremos una Europa alemana, sino una Europa fuerte. Ha entendido muy bien que la Unión Europea no solo fue un éxito en el pasado, también es la respuesta adecuada para el futuro. Primavera de 2013. Inundaciones en Alemania. Ecos de la campaña electoral de Schröder contra Stoiber, 11 años atrás. La canciller visitó las regiones inundadas en seis ocasiones. En su primera visita se desplaza a Graetz, en Turinja. Las aguas acaban de retirarse por todas partes al fango y basura. Como siempre, los medios acompañan a la canciller. No estamos cerrando el paso, solo queremos que mantengan la línea. Normalmente usamos un cordón más bonito. El equipo de Merkel controla todo para que esta visita deje una buena imagen. Un nuevo capítulo de la serie de puestas en escena de una canciller preocupada por el país. Se ve a otra Merkel, interesada por lo que ocurre, distendida. Buenos días. ¿Me permite preguntarle qué está haciendo? Estamos trabajando para la empresa que provee la energía. Le deseo mucha suerte. Hace falta intuición para detectar el problema. Sí, pero además hay que tener cuidado. Gracias a la visita de Schröder en botas de goma en 2002, Angela Merkel entendió la importancia de este tipo de imágenes. Y también sabe que le echarán en cara que visita las regiones inundadas por su campaña electoral. Soy canciller de Alemania, e independientemente de cuándo sean las inundaciones, en días así tengo que estar con la gente. Y la gente está con ella. Aunque poco después de una hora, Angela Merkel vuelva a subirse al auto. Angela Merkel ha perfeccionado la presentación, la escenificación de la política. Las cumbres rutinarias en la cancillería son como audiencias en una corte. Cumbres sobre el desempleo juvenil, sobre integración, mujeres, cumbres sobre la familia. La política como acontecimiento. El punto culminante lo alcanzaría en la cumbre con el presidente estadounidense a mediados de junio. Habría sido un encuentro simbólico ante la puerta de Brandeburgo para estrechar la unión con los Estados Unidos, si no fuera por esa nueva combinación de letras, PRISM. Poco tiempo antes, Edward Snowden había informado sobre los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. A Barack Obama, al amigo estadounidense, se lo ve de repente como el líder de un estado espía, capaz de acceder a millones de correos electrónicos de ordenadores alemanes. La palabra amistad suena entonces a burla. Entre amigos, podemos ser más informales. Entre amigos, lo que empieza a conocerse de PRISM parece poco amigable. Cuatro semanas más tarde, Angela Merkel acaba por percatarse de que el escándalo de los servicios secretos puede resultar peligroso. ¿Qué sabía el gobierno alemán? ¿Hubo pactos entre los servicios de inteligencia alemanes y los estadounidenses? ¿O realmente desconocían todo? ¿Y qué es peor? ¿No saber o no decir nada? Me resulta imposible analizar aquí el programa PRISM. En suelo alemán hay que regirse según el derecho alemán. El fin no justifica los medios. Aquí en Alemania y en Europa no prevalece el derecho del más fuerte, sino la fuerza del derecho. Frases llamadas a demostrar firmeza, pero que revelan impotencia. Su estrategia de atención se topa con los límites de la llamada realpolitik. Estados Unidos domina el mundo, sobre todo en Occidente. Eso es lo que tristemente hemos vuelto a revivir con el caso Snowden. Y en ese caso, Angela Merkel no es la mujer que salga y diga, señores estadounidenses o querido Obama, hasta aquí hemos llegado. Angela Merkel se ve forzada a redefinir su relación con Estados Unidos. A su adversario político, las paulatinas revelaciones le abren un frente inesperado. Per Steinbrück arremete contra la actual canciller. A ella le compete sentar las pautas. Preside un gabinete y es su jefa. O sea, la última responsable de las decisiones que allí se tomen. Y hay que recordárselo. Los socialdemócratas intentan sacar de forma irresponsable y evidentemente desesperada un mal tema de campaña que ahora se desmorona como un castillo de naipes. La acusación de un supuesto espionaje total en Alemania está descartada. Atendiendo a los datos de la NSA, de los servicios británicos y de nuestras agencias de información. En Alemania mantendremos nuestra presión sobre el gobierno federal. Es necesario hacerlo porque aún no sabemos más que detalles parciales sobre Prism. Una campaña electoral así busca un tema. Y en este caso parece haberlo encontrado. Se trata de las actividades de espionaje de un servicio de inteligencia estadounidense que probablemente sea extralimitado. Un asunto con muchas facetas. Afecta a la esfera privada de la gente, pero es evidente que a la gente no le aterra la amenaza de este tipo de espionaje. La tensión entre libertad y falta de libertad es algo que Angela Merkel conoce bien. A finales de mayo, junto con su marido, presenta su película favorita, La leyenda de Paul y Paula. Una historia sobre la vida y el amor en la Alemania oriental, pero también una película sobre la evasión en una sociedad vigilada. Con todo, nunca llegué a concluir que mi vida no servía para nada, o que estaba encerrada sin más. Y a pesar de todo, rápidamente podía acabarse la fiesta. Aquí se ve una cara que era buena, pero una siempre estaba en las manos de poderes que desconocíamos y que decidían el camino a seguir. Su vida en Alemania del Este le exigió a Angela Merkel saber pasar desapercibida, amoldarse para sobrevivir. Ahora es distinto, su cargo la coloca en primera plana. Hace 27 años no era así. Entonces Angela Merkel se escondía. Nunca se habría colocado en la primera fila, mucho menos de jovencita. Y aquí, siendo ya una científica doctorada, seguía poniéndose en la última fila. La joven Merkel, que de soltera tenía el apellido Kassner, es reservada, tímida y aplicada. No se la apreciaba o respetaba por lo deportivo, sino porque era muy buena, muy lista. Algunos de sus compañeros, los que practicaban con ella, decían, Angela nos supera. En la competición voluntaria de Russo, la ambiciosa Angela está entre las primeras. Logró el primer puesto en 1969 en la Olimpíada de Distrito. Nacida en Hamburgo, Angela Merkel crece en Templin. Su familia se trasladó en 1957 a la Alemania Oriental. Su padre, pastor evangélico de profesión, asumió una vacante en el Este. Aunque el pastor Kassner trabajara por la coexistencia pacífica entre la Iglesia y el Estado de la RDA, a su familia se la considera crítica frente al sistema. Angela Merkel aprendió pronto en casa que puede ser arriesgado manifestar su propia opinión. Y eso es lo que le inculcaron sus padres. Lo que oigas decir aquí en casa no lo puedes decir en el colegio, porque nos puede perjudicar a todos. Su origen, ser hija de pastor, será después un obstáculo cuando Merkel intente convertirse en profesora de Russo y Física. Angela Merkel tiene una relación tibia con respecto al régimen. No está ni a favor, pero tampoco en contra de la RDA. Se adapta a las circunstancias. No estaban tan politizados. Eran miembros de las organizaciones juveniles. Y llevaban también el uniforme. Y claro que tenían que aprender los textos de Lenin o de Thelman, pero no por esto se puede decir que estuvieran metidos en la política. También Angela Merkel llevó la camisa azul de la Juventud Libre Alemana, la organización juvenil de la RDA. No pocas veces se tiene que enfrentar a voces que le achacan haber estado más involucrada en el sistema de lo que se dice. No fue responsable de cultura, como sostiene Merkel, sino responsable de agitación y propaganda. El hecho de haber sido responsable de la agitación y la propaganda o de un campo así, muchos lo ven como si formara parte del Politburo. Es una tontería. De lo que te encargabas era de periódicos murales y cosas así. Sé bien lo que era y no se le debe dar tanta importancia. Creo que las biografías de las ciudadanas y ciudadanos de la Alemania Oriental merecen ser vistas de cerca. No pueden valorarse a la ligera desde la Alemania Occidental por quienes no pueden ni siquiera decir cómo vivían en ese entonces. Angela Merkel considera que ya dijo lo suficiente. Si lee mis primeros libros, verá que ya conté entonces mucho sobre mí, sobre mi vida. Pero en aquel entonces no se los tuvo tanto en cuenta y por eso el tema vuelve a salir en contextos distintos. Angela Merkel aprendió pronto a cuidar sus palabras. En democracia, con la atención mediática, ocurre exactamente lo mismo. También aquí se deben cuidar las palabras, porque si uno habla libre y abiertamente, las palabras pueden generar histeria, malinterpretarse o falsearse y una frase insignificante puede generar un escándalo. Y ella domina lo que en la prensa amarilla se conoce como alfombra roja. Rodeada de más o menos protagonistas de la actualidad, Angela Merkel es una canciller verdaderamente mediática. El cargo ha endurecido a Angela Merkel y la canciller se propone cambiar esa imagen. La máquina del poder deja ver más su lado personal. En una tertulia de la revista Brigitte, habla en confianza sobre juventud, día a día, vacaciones. Una mañana entré en una tienda y me preguntaron ¿Cómo estás? Con una sonrisa de oreja a oreja. Y entonces me forzaron a salir de mi timidez de pueblerina y a soltar un great, algo forzado. Creo que antes era más tímida. También es verdad que vengo del campo. No me siento siempre canciller. Cuando estoy revolviendo en la olla no me digo la canciller está revolviendo en la olla. Merkel gana puntos con su humor. Lo sabe y sabe aprovecharlo. La canciller con más éxito de la historia y la más graciosa. Aunque, y esto les va a sorprender, algunos de sus chistes no son suyos. Un programa satírico me llegó al corazón porque dijeron Dios solo creó al Partido Liberal para ponernos a prueba. Nos debe 50 euros, señorita. Merkel y el Partido Liberal Cuando se cerró el pacto de coalición entre cristiano-demócratas y liberales se hizo realidad un sueño. Lo que siguió fueron rencillas personales y un balance mediocre. El gobierno más exitoso desde la reunificación no tiene ya mucho de qué hablar. Claro que tenemos opiniones divergentes y en una coalición hay fases mejores y otras peores. Pero mi relación con Angela Merkel diría que siempre fue excelente. Incluso en las fases más difíciles en el seno de mi coalición, de mi partido, todo el tiempo. Y eso que fue precisamente Philipp Rössler el que le infligió a Merkel la derrota más amarga en política de interior. Joachim Gauck se convierte en presidente federal contra la voluntad de la canciller. Philipp Rössler lo maquinó con la oposición a sus espaldas. Acababa de bajar del avión y estaba en un taxi cuando me llamó la canciller y no me pude ni asear. Rössler también saborea en público su triunfo sobre Angela Merkel. Angela se enteró por la prensa de que Philipp tenía otros planes. Así fue. Rössler dice no acordarse ya de la conversación con Merkel. Fue una conversación en privado. Así fue. Y está muy bien que lo que se habló allí allí quede. Confirma que fue confidencial. Al señor Rössler le gusta ser vicecanciller y lo entiendo. Creo que Angela Merkel sabe que Philipp Rössler no encaja con su perfil pero no es una mujer que machaque a alguien en público. Se limita a dejar que se vaya diluyendo. Merkel responde hasta el día de hoy de forma parca a preguntas sobre Rössler. Trabajo muy bien con Philipp Rössler y como se ha podido ver en esta coalición de gobierno cristiano-liberal hemos conseguido hacer frente a muchas situaciones realmente complicadas. Causó gran impacto el doble giro con respecto a la energía atómica. Primero la coalición le alarga la vida a las centrales alemanas. Pocos meses después la coalición cristiano-liberal abandona la energía atómica como consecuencia de la catástrofe de Fukushima de marzo de 2011. Enseguida capté que tendría repercusiones también para nosotros y por eso decidí con celeridad que en relación a la energía atómica había que buscar un consenso social. No fue una decisión de Merkel sino una decisión que tomaron juntos en el Parlamento casi todos los partidos después de la catástrofe. Tampoco se puede decir que la decisión fuera fruto de un movimiento liderado por Angela Merkel sino que Fukushima la forzó a sumarse. Hay que verlo así. La catástrofe del reactor japonés pone fin a una larga discusión. Parece superado el conflicto de base sobre cómo generar energía de la manera más adecuada. A cambio los partidos discuten qué paso seguir para realizar el cambio energético. La tarea no ha concluido hasta la fecha. Es difícil porque la decisión se tomó de forma espontánea y nadie la había preparado ni quería hacerlo. El reto sigue siendo concretar los detalles y los partidos del Parlamento no parecen enfrentar la tarea con decisión. Hemos optado por un camino muy caro y al final se hará sí o sí y lo pagaremos todos juntos. La primera víctima del cambio energético será Norbert Röthgen a pesar de haber luchado tanto por el apagón nuclear. Después de la derrota electoral en Renania del Norte Westfalia en mayo de 2012 la canciller despide a su ministro de Medio Ambiente. Después de la derrota electoral en Renania del Norte Westfalia necesitábamos un cambio para volver a empezar y también necesitábamos que el ministro que dirigiera todo el sector de las energías renovables fuera un ministro realmente fuerte. precisamente Röthgen al que se tildaba de delfín de Merkel cuyo sobrenombre era el favorito de mamá. Merkel sienta precedente. Creo que a Röthgen lo veía como un competidor claro y en cierta manera bastante desleal porque Merkel se enteró de que Norbert Röthgen no hablaba bien de ella así que le dijo ya estoy harta de oír estas cosas tú has cometido un gran error estás despedido. No ejerce su poder a base de grandes gestos este sí que lo fue y por eso destaca tanto. Son muchas las bajas que registra Merkel durante su gobierno. Jung, Koch, Köhler, Rutgers, von Beust, su Gutenberg, Müller, Mappus, Wulf, Röthgen, Mecalista, Chabán. Por distintos que sean los motivos su fortaleza evidencia la debilidad de los demás. Angela Merkel es una líder política fuerte y eso implica que al final muchos no asumen liderazgo político alguno porque es ella quien lo ejerce y puede ser que muchos no lo esperaran pero tiene capacidad de liderazgo. Cuando dimite a Nete Chabán aparece fugazmente el lado personal de Merkel. También pierde a una amiga en su gabinete. Lamento profundamente esta dimisión. Más allá del cargo la amistad perdura. Es una pesa, duele y tuve la impresión de que le dolió. Bueno, no es una decisión nada fácil pero a pesar de todo estoy obligada a hacer aquello que sea bueno para el país. En 2005 dije que quería servir a Alemania y este servicio también comporta decisiones dolorosas. Las pérdidas personales evidencian una debilidad del sistema de Merkel. En sus apariciones en la campaña electoral como a principios de mayo en un parque de diversiones de Schleswig-Holstein actúa en solitario. Merkel encarna el partido. Su base, la unión cristiano-demócrata se erosiona. Cada vez hay menos jefes de gobiernos regionales fuertes, faltan sucesores, los tradicionalistas lamentan la pérdida de viejos valores cristiano-demócratas. Hay jardines de infancia, matrimonio gay. ¿Qué más? Ahora solo se gestiona, ya no se diseña. El partido echa de menos un liderazgo con contenido. Pero para eso no tiene tiempo o quizá no tenga sensibilidad. Son otros tiempos, muy distintos a la época de Helmut Kohl o la de Conrad Adenaua. Es algo que no todo el mundo entiende de la CDU. Es cierto, pero son pequeñas minorías las que no pueden o no quieren entenderlo. Su problema es más bien que tienden a mirar para atrás y piensan que en el pasado todo fue mejor. Merkel guía a su partido hacia el centro. De los socialdemócratas toma la limitación a la subida de alquileres y el salario mínimo. Un robo de programa a fin de mantenerse en el poder. Forma parte de la estrategia. Nada de arrinconar o de molestar a nadie. Ser elegible por cualquiera. Merkel da a la CDU una imagen que atraiga a un electorado más amplio. Creo que todos los días nos encontramos ante tareas nuevas de gran envergadura. Lo que ha cambiado es el tipo de tareas. Y creo que paso a paso llegamos a un punto en el que toda la CDU ve que los retos son igual de apasionantes, aunque distintos a los de la época de la Guerra Fría o de la organización de la unidad alemana. La verdad es que le exige bastante al partido en este proceso de cambio. Es parte de la tarea de un presidente. Angela Merkel ha convertido al partido en súbdito y el partido la sigue en tanto garantice el éxito. Cuando ya no sea canciller, cuando llegue ese día en el año 2017 o cuando se la deje de votar, la CDU estará entonces por los suelos. Eso es algo que le achaco. Aunque por el momento parezca no haber alternativa a Merkel en el grupo parlamentario y en el partido, muchos miembros se preguntan qué pasará si falta su persona. Algunos ya han sido excluidos. Quedan pocos posibles sucesores. Por ejemplo, Thomas de Masier, considerado el hombre para todo. El escándalo de los drones ha perjudicado su imagen. O Ursula von der Leyen, la instigadora de Baja Sajonia, no se ha granjeado muchos amigos en su propio partido con su ofensiva en el tema de la cuota femenina. Sin embargo, es innegable que von der Leyen se ve capaz de convertirse en la sucesora de Merkel. Aunque ella misma lo desmienta continuamente. Detesto este tipo de especulaciones porque sé muy bien que cada generación tuvo a su canciller. En mi generación es Angela Merkel y está llevando a cabo un trabajo excelente. Bueno, ante todo me estoy volviendo a presentar a canciller y además me satisface mucho este trabajo y todo el mundo sabe que siempre se encuentra a un sucesor. con casi 60 apariciones como a finales de julio en el Báltico Merkel está inmersa en la recta final de la campaña. Una omnipresencia que también busca acallar un rumor periodístico que vaticina que solo cumplirá la mitad de su mandato. Y mientras, la canciller parece preocuparse por cada admirador aunque esté de vacaciones. No sé si algún día Angela Merkel se retirará voluntariamente. Es una cuestión que está sobre la mesa. Está en la mejor edad para la política. Parece que la gente no se cansó aún de ella como en el final de Cole tras 16 años ya no quería más. Es interesante ver que puedes prolongar el tiempo que tienes. Angela Merkel no se ha cansado aún. Lleva tiempo siendo una estrella pop de la política. Atrás quedaron las estrecheces del cuarto de estudio. Lo que más caracteriza el trabajo de un científico sigue siendo el estar solo cara a cara con su problema. Como política es algo de lo que ya no es capaz y por eso muchas de las cosas que la caracterizaban como física hace tiempo que las tuvo que tirar por la borda. Querida por la gente un candidato rival débil hasta ahora un partido que la sigue y a pesar de todo son muy estrechas las diferencias entre las fuerzas políticas. La crisis del euro el escándalo del espionaje un socio de coalición sin peso. El poder de Merkel no pisa sobre seguro. Al final todo depende de ella. ¡Gracias! Gracias por ver el video.